Vámonos a ver cómo le irá a FAS buscar a su segunda victoria del torneo con los enfrente a Sonsonate. Tiene el equipo Santané con los elementos necesarios para reivindicarse en la quinta fecha del torneo. Nos mantenemos en el grupo de Occidente y hablemos un poco sobre este partido. Un partido importante para ambos equipos, tanto para Sonsonate, para darse cuenta de qué está hecho, así como también para FAS, por la misma razón. ¿Con qué expectativa entran ustedes a este partido? Lo que FAS gane, ya sí lo gane. Sí, o qué, qué FAS. Ah, esperá, de bra, 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 bra. Si no gana, FAS, ¿qué? No, no, no. Si no le gana al Sonsonate sin menospreciar al Sonsonate. Cuidadito que yo dije eso la vez pasada y me llovió de todo. Eso puede pasar, pero... ¿Es cierto? Y la pregunta es... Alarmas, decís vos. A eso va. Si FAS no le gana a este Sonsonate mañana por la noche... ¿Qué? No, hombre, qué oso. Lo que pasa es que... No, no, no. Pero no, es que va a lo de las alarmas. A eso va la pregunta. Yo eso lo comprendo. A las alarmas. Yo creo que las alarmas ya están. Es que las alarmas ya están. Ya están. En la interna no creo. En la interna no. Yo no creo. Yo solo parte de la afición, pero... Sí, yo creo que ahí todavía... Y creo que sería un error sacar ahorita al sarco. Muy bien. No he dicho eso. ¿Cómo fue que quedaron? Tres, cuatro. Cuatro. Cuatro a uno. Imagínate. Y alabamos en ese momento el juego de FAS diciendo que guau, que bien. Claro. Lo sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos. Espejismo. Pero era contra Sonsonate. Dijimos aquí, aquí ya pasa la página. Yo creo que Sonsonate abonó a que se viera también FAS también. Bueno, vamos a ver mañana. Espejismo. Pues sí. Vamos a ver mañana. ¿Qué buscan a ustedes aprender del FAS? Que juegue. Que reaccione. Yo creo que tiene que ir a Sonsonate a ganar. No le queda otra para cambiar lo que ha hecho hasta esta fecha, ¿no? Porque la bola de nieve va creciendo, creciendo, creciendo y... Está haciendo frío. Parece Navidad. Mira, cuando un equipo llega tan urgido, cuando un equipo llega así de urgido, tiene que ganar. No le queda otra. No importa cómo. Tiene que ganar. Pero aquí también aprendemos mucho del templo del equipo. Correcto. Pero a lo que voy es, necesitas pasar la página y pasas la página ganando. No gustando, porque puedes gustar y al final no ganas. Lo importante es ganar. No importa si es con un gol de espalda. Pero necesitas ganar. Y también el momento que está pasando Sonsonate es de aprovecharlo. Correcto. Lo que tú decís, de que no es por menospreciar. Eso mismo puede estar diciendo Sonsonate. No, no, no. Pero... ¿Aprovechemos el mal momento del FAS o no? Claro. Sí, pero partí, Álvaro, de la planilla que tiene FAS. Pero no ha demostrado de esa planilla. No, a eso voy. Entonces, tiene que aprovechar este momento que está pasando Sonsonate. Me baso... FAS no está pasando un buen momento. No, ya hablamos del papel y la lógica. Pero, exacto, por la plantilla que tiene... Es lógica en este fútbol. Eso también. Pero... Digamos, entonces, papel. Pero yo creo que tiene la obligación de ir a ganar a Sonsonate y aprovechar que el Sonsonate han llegado otros equipos y le han ganado. Por eso te digo, si este FAS no vence a Sonsonate, que es más débil y es el más débil del grupo hasta el momento, ya no le va a ganar a nadie. Podríamos argumentar que es el más débil de todo el torneo. Yo creo que sí. ¿Quién entra mejor anímicamente hablando de este partido? Yo creo que es Sonsonate. Más allá de que haya perdido, y sobre todo porque tenía uno más en la cancha y no aprovechó, pero es que el golpe de FAS es un golpe bajo. Pierde tres partidos de cuatro, solo ganó al Sonsonate, sus formas no convencen, se ven que los jugadores no tienen confianza, el técnico ya comienza a dudar y no sabemos si vamos a lograr sacar el resultado. Y lo que probó, la línea de tres que prueba, te habla también de que no le salen las cosas que prueba. Qué bueno que lo mencionas, Diana, porque qué debemos de esperar ver en cancha mañana. Vuelve a lo de él. Sí, tiene que volver a hacer la suya. ¿Qué le ha provocado ese cambio? Y yo, fíjate que yo trato de interpretar que la línea de tres y el cambio de sistema viene a partir de que el FAS no tenía una solidez defensiva, sobre todo a la hora del regreso. Pero, ¿cómo cae el gol de Metapan? En transición defensiva otra vez. Es decir, no pudo apalear el problema, si bien es cierto, en un momento del partido en el que ya había, sobre todo, desordenado más al equipo porque metió mucho jugador ofensivo. Pero yo creo que va por eso, por tratar de encontrar un equilibrio defensivo, cambiando el sistema, pero hacia el frente. Claro, en cuatro partidos, FAS es el tercer equipo más goleado de lo que va el torneo con siete y solo ha anotado seis a su favor. Ahora sé que es menos uno en la diferencia de goles. Es un tema preocupante, sin duda. Bueno, hemos escuchado muchos comentarios de algunos jugadores del FAS queriendo quitarle la presión a su director técnico, a su cuerpo técnico, asumiendo responsabilidad tal y como debe de hacerse. Claro. Hace un torneo atrás, nos encontrábamos en una situación similar. Y en una entrevista con jugadores del FAS nos comentaron que hubo una encerrona de los jugadores, para verse la cara mutuamente y decir qué nos está pasando. Y al final los que tienen que rectificar esto, empieza con los jugadores. Sí, empieza con los jugadores. Así es. ¿Te equivoco? ¿Te acuerdas? Una encerrona y jalón de orejas. Correcto. De parte... El jalón de orejas no dudo que haya sucedido. Por eso, pero... Mi pregunta es, ¿habrá habido esa reunión a la interna? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya están tomando medidas y tratar de resolver el problema entre jugadores y cuerpo técnico. No les queda otra. ¿Qué sucede, pájaro, en una reunión a puertas cerradas entre los jugadores? Bueno, primero, exigirle a ciertos jugadores que están en bajo nivel futbolístico, ¿no? Y cada uno tomar su responsabilidad. Por ejemplo, el Gullit Peña ya tiene que decir, bueno, yo soy aquí el referente, tengo que... Y el capitán. Ser el líder y mover a este equipo y demostrar que yo estoy a otro nivel que los jugadores que tengo a la par, ¿no? Eso es parte. Y cada quien tiene que asumir su responsabilidad para sacar adelante el equipo. Y en el fútbol eso pasa, ¿no? Y ahí es donde tienes que demostrar el jugador, el carácter, para salir de los momentos difíciles. Ese es el punto. Y va a ser interesante porque tenemos a dos equipos urgidos y desesperados por enfrentarse mañana en la noche. Y como bien hemos dicho, ¿no? Vamos a ver quién maneja la presión mejor. Un partido intrigante. Sin duda el que nos espera mañana por la noche. Diana. Gracias. Álvaro, leemos comentarios entonces. La pregunta, ¿tiene el equipo Santané con los elementos suficientes como para poder reivindicarse en la quinta fecha? ¿Qué le espera FAS? Vamos a ver qué dice Junior Bonilla. Van con el sotanero del grupo como la primera ronda del grupo que lo golió. Saludos a la Cami, dice. Alexito Hernández. El Zarco aún no encuentra el equipo ideal. Es de esperar que cuando inicie la segunda ronda ya tenga un equipo titular y no estar inventando. Saludos a Chiquipum, Chiquipum. O sea, Camila. Mario Melgar. Les costaría ya que Sanzonate querrá al menos un empate, pero no regalarse en el partido. Y otro equipo que también no quiere regalar nada es Santa Tecla, que viene de perder precisamente contra Alianzas. Y se está preparando para la siguiente fecha. No alianzas. Pero no a la vez que nos viaja. No a la vez que nos viaja. Pues bueno. Y los fl apologies,Esc. Y nos da espero. No a la vez que nos viaja. Il mismo es un poco difícil, porque no tiene quebrosa la línea ollut a salchiquita, que viene de perder o menos un aumento.